Señora bonita, añado en su boca, añado en su cuerpo, que a ver a la que cruzó, me toca. Señorita, usted me castiga, y aunque no me quiera, me digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de tu aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, mire que ironía, cuando la tanto de usted tiene dueño.